Música Los Mocongo arigua, arigua, son los Mocongo que entran pronto a buscar su caña Ejue, Ejue, se avientan un poco más chévere Los Mocongo porifarita, son los Mocongo que puede entrar, que va a penetrar forma Ejue, Ejue, se avientan un poco más chévere Los Mocongo más chévere, son los Mocongo que va a desfilar en la procesión Ejue, Ejue, se avientan un poco más chévere Los Mocongo, muchaca, son los Mocongo que va a la guerra, que va a guerrear Ejue, Ejue, se avientan un poco más chévere 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 Ejue, Ejue, se avientan un poco más chévere